Sin querer Sin querer La Pafa y el Colegio Nacional Luis Felipe de la Fuente Un cariño por el señor Cante Julgán Y un Rodríguez Que viva el Julgán Sin querer Estoy tocando por tu amor Sin querer Estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte Yo me muero por tu amor Yo me muero por versarte Yo me muero por tu amor Cuando tu beso terminó 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 Por tu amor yo me voy a llorar yo por tu amor Por tu amor yo me voy a llorar yo por tu amor Música Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por ganarte, yo me muero por tu amor Yo me muero por versarte, yo me muero por tu amor Cuando nuestro te espero, cuando nuestro te espero Yo me voy a llorar yo por tu amor Cuando nuestro te espero, cuando nuestro te espero Por tu amor yo me voy a llorar yo por tu amor Cuando nuestro te espero, cuando nuestro te espero Por tu amor yo me voy a llorar yo por tu amor Cuando nuestro te espero, cuando nuestro te espero Música 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 Música